¡Rápido, chicos! ¡Síganme! ¿Y cuál es el gran secreto, eh? Sí, no tengo mucho tiempo. Mis padres pusieron el cronómetro. ¿En serio? No preguntes si es nuevo. Ahora, amigos, prepárense. Justo en 48 horas. Vamos a hacer una cosa que jamás se había hecho antes. ¡Vamos a... ¡Atrapar a Santa Claus! ¡Atrapar a Santa Claus!